Hoy es un día, no cualquiera, no es normal Esto lo presiento y siento que esto va a explotar Y lo voy a disfrutar porque es un día especial Y yo solo quiero vivir en paz Mi familia, mi gente, mi chica Que no falte nada y no pido más Y adivinen que hoy me levanté Con un toque en la mano temprano eso me almorcé Cuando el día empieza chido, chido está Hasta volver a amanecer Y nos damos otro Los días no tienen que ser tan rotos Por ti, por los tuyos, por los otros Por la vida que nos tocó Como cuando lo reparo, si buscamos lo encontrado como nunca imaginaron Pero existe y en mi caso No es general, ni tampoco un soldado raso Solo dibujo ese trazo Lo reflejo a cada paso y más Menos mal que sigo aquí, si no fuese por esto Yo entonces aquel día yo tenía que morir Crear, creer, creerás, te perecer, no parar de hacer solo por placer, la excepción de ser Tú lo sientes bien, tú lo quieres ver, ves Como cuando conociste el arte por primera vez Nunca te vas a soltar y te haces tiempo de estar No solo por estar, sino también por algo que se tiene que representar Hoy me levanté Con un toque en la mano temprano en sonar Cuando el día empieza chido, chido está Hasta volver a amanecer Y nos damos otro Los días no tienen que ser tan rotos Por ti, por los tuyos, por los otros Por la vida que nos tocó Hoy me levanté Con un toque en la mano temprano en sonar Cuando el día empieza chido, chido está Hasta volver a amanecer Y nos damos otro Los días no tienen que ser tan rotos Por ti, por los tuyos, por los otros Por la vida que nos tocó Jamás me verán olvidar de donde todo esto nació Cuando es, cual fue y cual fue Por cada frase y cada canción Es pura bendición, prof Con nuestro talento en el mercado Cuando el cielo brilla Como ser justo desde arriba Es que siempre semilla Sigo rapeando y fue de origen orilla Y otro marihuana desde el cerro de la silla Y ahora que sigo aquí Antes de yo morir Es decir, es que vienes muriendo Vivo el mundo que está Y hoy voy a rendir No hay tanquita y el cielo no hay pena Mucho menos trino frena Que me caiga en la condena Y al fin verán, sabrán Como si, como si Si, como si valió la pena Hoy me levanté Con un toque en la mano Temprano, soñé Por el día que está chido Chido estar Hasta volver a mañecer Y nos damos otro Los días no tienen que ser tan rotos Por ti, por los tuyos, por los otros Por la vida que nos tocó Hoy me levanté Con un toque en la mano Temprano, soñé Y por el día que está chido Chido estar Hasta volver a mañecer Y nos damos otro Los días no tienen que ser tan rotos Por ti, por los tuyos, por los otros Por la vida que nos tocó Hoy es un día Que no hay cualquiera Me reforzó En esto lo pretendo Y siento que esto resulta Y lo voy a disfrutar Porque es un día Especial y yo Solo quiero vivir en paz Mi familia Mi gente mísica Y en un paz de nada Y no pido más De adivinente Soy un adicto Sí Soy un adicto Pero adicto también A que mi familia siempre esté bien Adicto a mi trabajo Adicto a la música Adicto a aprender Adicto a comer Adicto a volar Adicto a soñar Adicto a muchas cosas El día que muera Será de sobredosis de todo eso Porque vengo a repartir el universo En cada frase En cada verso Todo lo que pienso Para dejar huella Para que cuando me vaya Y mires hacia arriba Brillando esa estrella Será la guía Y el camino Para que tu vida entera Si agarras un granito De lo que yo te deje Para bien O para lo que se tenga que hacer Hoy me levanté Con un toque en la mano Temprano eso me almorcé Cuando el día empieza Chilo Chilo está Hasta volver a amanecer No No ¡Gracias!